Las vacunas se parecen mucho al fútbol. Desde la infancia te marcan para toda la vida. El fútbol y las vacunas nos pasan por el cuerpo. A la pelota le ponemos el pecho a la vacuna, le mostramos el brazo. Aunque nos cueste, salimos a la cancha y nos bancamos la que venga. En pleno partido nos preparamos, respiramos hondo, definimos y... Eso que te corre por las venas, te une con todo el país. Porque no es solo por vos, es por cada persona. Las vacunas son un gol. Festejemos cada dosis.